Sí, pero otra vez en circunstancias coscovibes, un poco diferente. Gracias. 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 Vosotros tampoco lo podéis hacer porque, bueno, al final cada uno tenemos nuestras limitaciones y en ese compartir yo creo que es cuando se alcanzan los objetivos y además se enriquecen esos proyectos. Yo creo que siempre hemos considerado importante trabajar de la mano y creo que impulsar iniciativas como esta que son importantes, que son fructíferas, que tienen resultados. Hay empresas, hay jóvenes que además así nos lo han trasladado. Yo creo que es algo que para nosotros queremos y debemos impulsar. Ignacio nos decía cuál es su experiencia. Además ya no es un reto como joven sino es un reto mayor todavía porque, bueno, pues tienes una enfermedad que tienes que afrontar y que en esa lucha permanente ya no solamente por superarla sino también por participar en la sociedad con plenos derechos. Y además aportando tu experiencia, tu conocimiento, creo que tenemos que ser sensibles para poder dar esas oportunidades. Tú bien decías que hay muchos tipos de jóvenes. Nosotros también creemos que los hay. Hay gente que tiene unos estudios superiores con una formación y un ámbito que favorece su incorporación al mercado laboral. Pero también hay otra serie de jóvenes que tienen dificultades, que tienen muchas, muchas dificultades y que también desde el Gobierno hemos intentado poner en marcha diferentes proyectos y alternativas que les propicien ese salto, ese continuar, ese reincorporarse cuando has tenido un problema. Porque nadie está exento de tener situaciones complicadas, tú más que nadie lo sabes, pero a veces también necesitamos apoyos y empujones, ¿no? Y en ese empujar, bueno, pues hay que tener en cuenta a todos los que vivimos en esta sociedad y creo que hemos intentado por lo menos después de detectarles, darles esos empujones en la medida que hemos podido para poder darles oportunidades. Luego también es responsabilidad de cada uno y de cada una el poder aprovechar esas oportunidades, pero sí que a todo el mundo nos han tenido que a veces ayudar, empujar, dar esa oportunidad y creo que es fundamental. Y luego, pues Cristina, ¿no? Nos decías cuál es la experiencia. Esto, si no hay empresas que contraten o no hay empresas que den oportunidades a esos jóvenes para que puedan demostrar su capacidad y su valía, de nada sirve. Entonces, yo creo que esa tutorización que hacéis, ese seguimiento, ese impulso, esa ayuda es buena para el joven que se va a incorporar a la empresa, pero también es fundamental para vosotros, lo has dicho tú, ¿no? Esa sabía nueva que en una empresa que es una organización a veces pesada, igual que las instituciones, que los cambios no los llevan bien o tiene que haber situaciones como esta, ¿no?, que nos obligue sí o sí a cambiar, creo que es algo fundamental y creo que esa tutorización y la implicación de todas las empresas es fundamental para poder avanzar. A mí me habéis oído, creo que muchas veces, y además lo defiendo y creo, la labor de equipo. Esto es un trabajo que lo realizamos conjuntamente entre diferentes patas. Alguien hablaba de patas anteriormente, ¿no? Y si se cae una pata, pues no se sostiene la silla. Entonces, yo creo que es necesario trabajar en ese equipo en el que conectemos las necesidades de los jóvenes, pero también con las necesidades de las empresas para que podamos beneficiarnos mutuamente, ¿no? Y creo que junto con fundaciones, organizaciones y el impulso del gobierno, somos capaces de poder alinearnos todos con ese objetivo común, ¿no? Nire, de la colaboración público-pribatua, la ambilla da biltzan gasteak eta enprese ekin connetatxe con. Bidea irekitzea es de la RSA, es de la QRSA abarkatu. Baina une honetan, batesere COVID-Emeretxe agertu ondoren. Jovenes universitarios, pero también jóvenes en desempleo, jóvenes que están estudiando o jóvenes que tienen otras problemáticas sociales, jóvenes formados o jóvenes en vías de formarse que necesitan y deben encontrar un empleo. Y es indistinto, pero lo que necesitamos es abrirnos camino. Y ese camino a veces no es fácil de abrir. Y más si cabe después de esta crisis, que es una crisis complicada, es una crisis dura, en la que ha paralizado la actividad económica de la noche a la mañana y en la que tenemos que reconvertirnos en un plazo corto de tiempo para poder superarla y volver a la senda normal de crecimiento, que no sé esa normalidad cómo se va a traducir, ¿verdad? Pero creo que tenemos que ahí todos trabajar porque no podemos permitirnos que esta generación de jóvenes pierda esta oportunidad por una situación que es sobrevenida, que genera muchas incertidumbres, pero que tendremos que entre todos poner nuestro granito de arena para poder superarla. Mila gazte zartxeko erronka sehastea es da herresa. Berrogoi urteko lanak, nobia zartxeko kalitatezko gazte en emplegua sustatzeko eskaitzen duen bermea bermatzen duen. Ezin bestela izan, nobia zartxedo lanbideren agentzia laguntzailea eraginkorra da. Reaktibate marka mesua hona da gazteei, enpreseei eta gizarte erakundeei. Eta datosen hilabete saietan egin behar diegun alegina transmititzeko. Datorren azteko, gobernu kontxeluan, esko jaularitzak, diru laguntza, izenduna, onartuko du, nobia zartxedo fundazioaren programa horrekin lankidetzan aritzeko. Malkarse el reto de incorporar mil jóvenes al mercado laboral no es sencillo. 40 años de trabajo os avalan en esa trayectoria y creo que nos ofrecen garantías para poder tener, no sé si la seguridad, pero sí la certeza de que vais a hacer todo lo posible para conseguirlo. Y como no podía ser de otra manera, pues Nobdias, Alcedo, es una eficaz herramienta que junto con la ANVIDE y colaborando siempre de la mano de la ANVIDE, hemos sabido y hemos podido y hemos ayudado a muchos jóvenes en este caminar. Reactivate, como decía, es un buen mensaje, pero creo que es una herramienta fundamental tanto para los jóvenes como para las empresas y para la sociedad en su conjunto. Y el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará esa financiación que no ha sido fácil, ha sido complicada porque, bueno, las necesidades son muy importantes. Hemos tenido que adecuar nuestros presupuestos a las nuevas situaciones para poder dar respuestas urgentes y ágiles a situaciones muy complicadas. Y, bueno, yo creo que con esta nueva iniciativa intentaremos impulsar y podremos ayudar a esos 200, 250 jóvenes que con el millón 150 euros creemos que podemos ayudar ni retta ni partes, mil es que zurela nagatik eta ahorrega.